...es mucha autografía porque ella no puede decir... ...demasiado, ella no puede decir... ...ella se equivocó mucho... ...no puede decir invasión... ...era leyendo, leyendo, leyendo... ...ah, pues no sabe leer, todo lo que lea así... ...mientras tanto vamos a continuar ahora con la presentación del juramento anciano... ...ah, oye, porque nunca hubiese marcado a esto para leer así... ...ah, ¿a dónde? ¿en octavo? ...en octavo... ...invasión, dice ella... ...y a tiempo de participación... ...oja... ...vayan organizándose... ...las personas que tienen a su cargo el pensamiento valteano... ...a cargo de un niño del primer grado... ...no es la cruz el signo del padecimiento... ...es el símbolo de la redención... ...no es el símbolo de la redención... ...no es el símbolo de la redención... ...no es el símbolo de la retención... ... hello...